Terminamos haciendo el amor, desatando nuestra pasión Nuestro cuerpo sudando, de ganas deseándonos Y yo voy, ando suelto en busca de una mami Y yo voy, a que yo gano con una en el país Y yo voy, ando suelto en busca de una mami Y yo voy a mí, a que la voy a seducir Tú me gustaste cuando yo te conocí a ti mirar En una esquina callada y te miraba con nadie Tú hablabas, a nadie miraba Si así mismo es la gata que le gusta llena